San María vive mi tierra, mi tierra tapatía, voy a amarle mi cantar. Cuando llamo con su suave, se me cierra con la mía y se soñó en la música. Las violines y guitarras, las rejas madrugadas con un dulce descargar. Al morir que, del mar y allí, cuando escucho sus cantas, me han ganado de llorar. Son sus torres catedrales, como plantas alcatraces, alcatraces al rey. Son sus torres catedrales, como plantas alcatraces al rey. Son sus torres catedrales, como plantas al rey. Son sus torres catedrales, como plantas al rey. Son sus torres catedrales, como plantas al rey. El mariachi buena, con el aire del sol. Con el azo viejo, con el guitarrón, el de mi se queja, lo mismo que yo.